Estamos haciendo nuestro pequeño aporte para mejorar el planeta y mejorar nuestra ciudad. Lo que estamos buscando es concientizar a la gente con unos dibujos que estamos haciendo en cada boca de tormenta, indicándole a la gente que el mar empieza acá, que el mar no está en las costas, sino que todo lo que arrojemos acá va a parar al mar. Bueno, con esto estamos tratando de hacer nuestro pequeño aporte para que nuestra ciudad, dentro de unos años, sea una ciudad que se identifique con la limpieza de sus playas y de sus calles. ¿Están trabajando en lo que es la zona céntrica principalmente? Sí, estamos trabajando en la zona céntrica, estamos trabajando, estamos atacando varios frentes. La idea es hacer todas las semanas un poquito, los chicos en los días que tienen libres y los sábados como hoy. ¿Qué dice la gente cuando los ve haciendo esto? Y, nada, creo yo que son buenas acciones y me parece que estaría bueno que se vengan a sumar para que concientizarla y que nos apoyen. No tanto pintando, sino para que no tiren basura en las bocacalles, más que nada. Principalmente esto se ve cuando se inunda la ciudad, que están todas las bocas de tormenta tapadas. Exactamente, sí, las ciudades últimamente se están, no solo estas, sino muchas ciudades se están inundando un montón y todo culpa de las bolsas que tapan las cañerías subterráneas. ¿Qué significa participar de este proyecto para concientizar y ayudar al medio ambiente? Me gusta porque eso significa que la gente sabe que es para cuidar el planeta, para que no tenemos papeles, basuras, está bueno. ¿Qué dice la gente cuando te ve pintar? Nada, me pregunta qué significa y para qué. Y, bueno, nada. ¿Se dieron una explicación, los alerta de cómo se está tirando basura en lo que son las bocas de tormenta? Sí. Cada tormenta significa que para no tirar basura, que hay un tacho de basura y no tirar basura en la calle. Acompañando este proyecto hay otro que se suma y que tiene que ver con los cestos de basura que faltan muchísimos en la ciudad. Este proyecto, me pareció buena idea plantearlo y para que la gente se dé cuenta de que no tire basura, porque en sí vivimos todos en este planeta y hay que cuidar todo el planeta. Y me pareció bueno. Este proyecto entonces con Manuel decidimos hacerlo. Tenemos una réplica ya que es un pececito, está pintado de verde, todo para colocarlos en las casas, venderlos, digamos. ¿Se sabe qué cantidad de cestos de basura faltan hoy en la ciudad? Sí, 40.000 cestos de basura faltan en cada casa. Bien. Y esos cestos que faltan provocan que las bolsas terminen en estas bocas de tormenta. Claro. Y yo también veía que los perros rompían y después todo se arrastra. Llueve, viene para acá, va al mar, los peces mueren, digamos, se llegan a las playas y va a las playas y no da para que vayas a las playas y te encuentres con basura. Pues invitan a sumarse a toda la comunidad, más allá de no pintar esto, pero sí sumarse a cuidar el medio ambiente. Sí, obvio, los invitamos a todos a que cuiden el medio ambiente. Así que un granito de arena, si apretamos todos, no va a hacer mal a nadie. Detectamos que faltan 40.000 en Mar del Plata. Entonces con él hicimos un diseño de un pececito, un cesto de basura, ya lo tenemos.